Yo creo que en Bolivia tenemos que tener diferentes opciones y propuestas y que cada uno elija su sistema o modalidad de jubilación. Ese es otro debate. Hoy día lo que nos están proponiendo es, acepten la ley que está, acepten la modificación, negociemos ciertos temas de la modificación. No, no, lo que estamos proponiendo es, la gestora puede existir, pero también puede existir otras ofertas. Y como es tu plata, al igual que con el banco y el sistema financiero, tú pones tu plata donde tú quieras poner y quien te dé mejor interés y mayor confianza te establezca con tu familia, con tu persona. Hoy día todos somos obligados a poner, como aportante o jubilado, estar con la gestora. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho? ¿Qué dictador nos ha metido esa ley? Eso es dictadura. Cuando no te permiten libremente optar de tu plata, si la quiero disponer en mi familia, quiero disponerla en este sistema de pensión o en este otro, o por último la saco y la guardo en un banco. No, pues, en Bolivia no puedes hacer con tu plata lo que tú quieras. Estás obligado a ponérsela a unos señores que son elegidos políticamente y que de esos 24 mil 500 millones de dólares disponen, ¿para qué? Para la liquidez que necesitan del déficit del Estado. De ahí sacan la plata. El problema es mayor. No es si a los 65 o 65 te tienen que retirar o antes. Creo que eso es parte del debate. Pero deberíamos tener diferentes opciones para que con 3, 4, 5 oferentes de servicios de jubilación te ofrezcan qué tipo de calidad o diferencias te puede dar un señor, otro señor, otra empresa, otra empresa. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo en el país. Gracias. 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 Gracias.